Bienvenidos a la información cultural en France 24 y es momento de la crónica de Yanira Gómez Muñoz, nuestra periodista experta en el tema. Bueno, Yanira, cine, música y fotografía son tres de las ramas que vamos a abordar hoy. Y comenzamos por el cine, los premios Oscar. Estamos un poco anticipados, ¿no?, para hablar de posibles ganadores, me parece. Sin duda, Santiago, aunque aún quedan cinco meses para la gala de los Oscar, la carrera para la mejor película en lengua extranjera ya ha empezado. De 92 países que presentan cintas, al menos 18 son latinoamericanas. Y hoy, en concreto, vamos a presentar la película Argentina. Argentina apuesta por, para estos Oscar, apuesta por Zama de la directora salteña Lucrecia Martel. Lucrecia Martel, que es una muy reconocida directora argentina, es la directora de La Sienaga, una de las películas más reconocidas de su trayectoria y del cine argentino en general. Exacto. En esta ocasión, esta película se sitúa en pleno siglo XVIII y trata la vida de Diego de Zama, un funcionario de la corona española que ahora, que en la película está situado en Paraguay, pero está harto y necesita que lo trasladen a Argentina. Está esperando una orden real para ello. Entonces, Zama es un hombre que sufre muchísimo, que no consigue lo que desea, pero a la vez tampoco hace nada para cambiar ese letargo. Entonces, vive una situación en la que tiene lejos a su familia. Está rodeado de gobernantes que lo visitan, pero tampoco le ayudan para nada. Y además, tiene la presencia de mujeres indígenas a las que desea, pero que tampoco resulta demasiado. Entonces, en este entorno, Zama se siente frustrado, no consigue salir adelante, pero, aunque no lo vamos a adelantar, hay algo en la película que hace que finalmente el protagonista acepte la vida y la deje fluir. Parece muy interesante, ¿no? Sí, pero no vamos a avanzar más, porque la cinta, que está basada en la obra del escritor argentino Antonio Di Benedetto, tiene un toque muy particular de Martel. De hecho, es una narración muy poética. El personaje que vemos es divertido por la frustración que transmite y tiene una imagen, como vemos en el siguiente tráiler. Bueno, y regresamos ahora sí al siglo XXI y con una fotografía muy tecnológica. Yanira, ¿de qué se trata? Pues se trata de Jackie Kenney, una joven artista de Inglaterra que en los últimos dos años ha tomado 27.000 fotografías del mundo. Ha viajado por el mundo prácticamente. Pero lo curioso es que ella no es ni fotógrafa profesional y además sufre de agorafobia, lo que significa que Kenney tiene pánico a los espacios que no conoce, a los espacios abiertos. ¿Cómo hizo para hacer este trabajo entonces? Pues a través de Google Street View, Kenney se ha convertido en una fotógrafa única, porque ha capturado imágenes que van desde Arabia Saudita hasta las calles de Lima con esta aplicación. Pero no ha sido nada fácil, porque ella misma explica que el 99% de las capturas que encuentra en Google Street View son terribles. Y ahí es cuando ella introduce su estilo y escoge escenarios que sean bonitos, con una buena arquitectura, en la que haya gente anónima que resulte especial. ¿Y cómo podemos hacer para acceder a estas imágenes? Pues actualmente Kenney está presentando el proyecto en Nueva York, en una exposición, pero también para los que nos queda lejos conocer este universo real y cibernético, podemos encontrar su cuenta de Instagram, donde hay más fotografías. Bueno, y terminamos con música, ¿no? Una música no muy tradicional. ¿De qué se trata? ¿Qué nos vas a hacer conocer? Pues hoy conoceremos a un grupo peruano, una banda peruana, que se llama Los Últimos Incas. Y como tú decías, pues aunque toquen la quena, el charango, la zampoña, no son nada tradicionales, en el sentido de que este grupo de música combina las raíces latinas, podríamos decir, con una propuesta de rock progresivo peruano. Aunque ellos se llaman Los Últimos Incas, no son los últimos vestigios de la civilización incaica, sino que se hacen llamar así, porque son los últimos por ser nuevos. Una nueva cultura peruana.